Bueno, finalmente tenemos la tan ansiada fuentecita con agua en nuestra plaza Ramírez. Ahora hay que cuidarla y vamos a tratar de conseguir que haya un placero las 24 horas para cuidarla. Estas cosas lindas que le hacen falta a Gualeguaychú y que sean obviamente mantenidas y protegidas de esas manos que no tienen otra cosa que hacer que arruinar, ensuciar, rayar. Cuestiones que en otros lugares no tienen ese problema, pero bueno, ante la realidad vamos a tratar de tener un placero en esta plaza Ramírez. Terminamos bien el año 2015 con una puesta en valor de la plaza Ramírez que estuvo durante tanta cantidad de años abandonada.